saludos saludos bienvenidos a karim natural como están como han pasado espero estén muy muy bien hoy vamos a hacer un guiso de carne con lentejas caviar necesitamos carne carne que esté suave en este caso es una carne de res si es suave pueden hacerlo también con pollo o con cerdo como ustedes gusten en este caso yo tengo carne de res bueno carne de res depende para cuántas personas si son para 3 media libra lentejas caviar media taza ya están en remojos de la noche anterior cebolla pimiento hierbita papa dos papas porque es para tres personas aliño el aliño es ajo y comino y un poquito de sal ese es el aliño y el achiote que siempre me preguntan qué es achiote este es el achiote son unas pepitas rojas que la freímos con con aceite y ahí sale el color rojo que es el que le da el color a las comidas esto se utiliza acá en ecuador bastante bueno estos son todos los ingredientes y ahora sí nos vamos a la preparación el primer paso es licuar la cebolla y el pimiento una vez licuado lo llevamos a la olla donde vamos a preparar el guiso agregamos el aliño este es el aliño que es preparado de ajo y comino y un de sal entonces consideramos el momento de poner la sal por eso es la sal al gusto esperamos a que hierva una vez que hierve le agregamos la carne agregamos también la sal al gusto agregamos el achiote este es el achiote que les dije antes de las pepitas se le pone aceite y solamente se saca lo que es la parte del aceite y esa le agregamos a la olla donde puse anteriormente el licuado de la cebolla con el pimiento agregamos la carne cuando es carne tiene que hervir 30 minutos agregamos las lentejas caviar y tapamos la olla por 30 minutos agregamos la papa en cuadritos y dejamos que se cocine por 10 minutos más por último agregamos el perejil así picadito y esperamos unos 5 minutos y apagamos y aquí ya tenemos el guisado de carne con lentejas caviar terminado lo acompañamos con una porción de arroz unos unos maduros fritos si ustedes desean le pueden agregar una ensalada y nos puede servir para un almuerzo o también para para una cena pero no tan tarde por las lentejas no hay personas que ya muy tarde lentejas no no comen pero hasta las 6 de la tarde sería una buena opción de merienda espero les guste es muy bueno y a su vez nutritivo gracias por acompañarnos por llegar hasta el final si no están suscritos los invito a que se suscriban es totalmente gratis bueno gracias bendiciones cuídense mucho si no si no